¿Sabían ustedes que el sedentarismo forma parte de la nueva pandemia adiposa? Hemos desarrollado como un romance, un apego al sofá. Y lo peor es que muchas veces va acompañado de estas plataformas que nos entregan series y películas una atrás de la otra sin parar y no nos movemos. Y la realidad es que tenemos que entender que la clave está en los músculos. Nosotros somos seres dinámicos que estamos preparados, estamos diseñados, entre comillas, fisiológicamente, para el movimiento. Si no nos movemos, nos vamos a atrofiar. Todos los músculos se debilitan y, en consecuencia, nos vamos a desintegrar directamente. Es por eso que hoy les voy a contar qué ejercicio tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, porque el ejercicio tiene que ser desafiante. Hasta incluso les diría, el ejercicio tiene que ser desagradable para que sea productivo. Pero vamos a utilizar tres herramientas muy importantes para poder entender si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Y las herramientas son, uno, el espejo, dos, el pantalón y tres, la creatina. Cuando hablamos de ejercicio físico, no estoy hablando de actividad física, tampoco estoy hablando de movimiento. Si yo les hablo de ejercicio físico, estamos emulando una situación para la cual fuimos preparados a lo largo de toda nuestra evolución, estamos hablando de miles o millones de años, y actualmente no lo utilizamos. Hay una película que es muy representativa, que es la de Wall-E, que demuestra, nos muestra, cómo podemos terminar en un futuro. Y yo les aseguro que no está muy lejos de la realidad. Para quien no la vio, es una película que están todos con sobrepeso, absolutamente todos. Cada país, obviamente, tiene su estadística y no me gusta generalizar, pero les aseguro que una gran cantidad, un gran porcentaje de la población mundial sufre de sobrepeso. Y no necesariamente es algo que nosotros estamos considerando. Es decir, hay muchas personas que tienen sobrepeso y no lo saben, o no les importa, o peor aún, no lo pueden ver, porque muchas veces el sobrepeso nos afecta tanto el cerebro que por más que estemos con mucho sobrepeso, nos vemos delgados o delgadas. Es así de traumático. Y si no hacemos algo, y como les comentaba en esta película, todos tienen sobrepeso, nadie hace nada, porque están sentados en un sillón, en un sofá, permanentemente, y toda la actividad física se perdió. Y como les decía antes, no es lo mismo actividad física que podría llegar a ser que yo quizá me levante del escritorio y vaya a buscar un café o un té, o suba una escalera porque tengo que ir a buscar algo al piso de arriba, o eventualmente, no sé, tenga que caminar para desplazarme unas pocas cuadras. Eso es el movimiento, que no está mal, pero tampoco está bien. El ejercicio físico es otra historia. El ejercicio físico tiene que ser bien intenso y bien desagradable. Y ahora, seguramente, es cuando ustedes me tendrían que estar preguntando, y ojalá que así sea, es por qué si algo que tiene que ser de disfrute, de tratar de disfrutar una actividad y que sea de distracción, de dispersión, yo lo tengo que interpretar como algo desagradable, porque en realidad no lo es. El ejercicio físico no tiene que ser agradable porque está emulando algo que nosotros venimos haciendo hace miles de años que tiene que ver con la casa. A ver, no los quiero marear, ni tampoco quiero que empecemos a filosofar, no me quiero ir por las ramas, pero la realidad es que ustedes ya saben de lo que hablo. Si más o menos vienen mirando el contenido que nosotros subimos, y yo quiero aprovechar para agradecerles el cariño y el afecto que yo siento que leo en sus comentarios, los trato de contestar a todos, a veces no puedo porque gracias a Dios y gracias a ustedes son muchísimos. Estoy hablando de miles por día, pero los veo porque me llegan al celular y el afecto, el cariño, el amor que yo siento por parte de ustedes no tiene forma de agradecimiento. Así que, bueno, gracias, aunque sea se los digo en palabras y aparte veo que se suscriben, que le ponen el pulgar arriba al video, veo que viralizan, que comparten el contenido. Yo la verdad que se los agradezco. Hasta las críticas que hacen me sirven para poder seguir subiendo contenido cada vez mejor. Entonces ahora les voy a decir algo feo. Les estoy agradeciendo porque claramente les voy a contar algo que no les va a caer muy bien. Si nosotros tenemos una vida sedentaria, tenemos esta, se llama síndrome de manta y sofá, tipo 6 de la tarde, 7, cuando volvemos del trabajo, quizá un poco más tarde o cuando terminamos de cenar, nos agarran ganas de una manta, una frazada y el sofá. O acá, como le decimos en Argentina, el sillón. Y nos ponemos cualquier plataforma, que ahora hay un montón, y ponemos la serie, una atrás de la otra. Y encima, que es algo bueno, yo no puedo catalogarlo como algo malo, porque en sí verlo, hacer este ritual, porque muchas veces tiene algo de ritual, ¿no? Que en pareja o con amigos o con amigas uno dice, bueno, no veas la serie solo. No sigas avanzando en los capítulos porque lo estamos haciendo juntos. Esa sensación de tribu, esa sensación que uno tiene de hagamos esto juntos, tiene que ver con lo mismo que les estoy contando de hace miles de años. Nosotros antes salíamos a cazar o a recolectar nuestro alimento y lo hacíamos en grupo. Era muy peligroso hacerlo solos, porque había muchas adversidades en la naturaleza, como obviamente cazadores, obviamente depredadores, también había gente de otras tribus, el clima, las infecciones, nos podía picar una serpiente. Más allá de esto, nosotros estamos preparados fisiológicamente a partir de esa evolución para hacer todo en equipo. Por eso los deportes son más divertidos en equipo. Y cuando nosotros pensamos en prepararnos físicamente, como por ejemplo ir al gimnasio, y ahora vamos a hablar del gimnasio. Ahora les voy a contar por qué tenemos que preparar nuestro cuerpo eventualmente con pesas, levantando peso y de una manera desagradable. Porque si lo hacemos solamente pasando el rato, si lo hacemos solamente como una cuestión de dispersión, no sirve para nada. Y sé la cara que están poniendo ahora, porque seguramente muchos y muchas de ustedes piensan que salir a caminar, o que haberse movido un poquito en la oficina, o quizá, no sé, poder ponerse a hacer algún ejercicio en su casa, mirando un video en YouTube o en cualquier otra plataforma, ya eso cumple con la actividad o el movimiento diario. Y si ustedes se dan cuenta, muchas aplicaciones que tenemos en los dispositivos nos marcan si nos movemos y nos marcan si tuvimos actividad con ejercicio físico. ¿Y por qué yo les estoy hablando de que el gimnasio tiene que ser necesario, pero también al mismo tiempo les cuento de que tiene que ser en tribu y en equipo? Porque no van muy de la mano, aunque lo pueden lograr. Y ahora les voy a contar cómo. Pero lo primero que tienen que entender, y quiero que lo vayan asimilando, yo sé que esto no les va a caer bien, es que no la tienen que pasar bien. Si ustedes van a hacer ejercicio físico, no es para pasarla bien. Cuando ustedes van a trabajar, por ejemplo, obviamente, uno, yo, voy a hablar por mí, yo la paso bien en mi trabajo. A mí me gusta ir a trabajar, pero eventualmente si lo hago todos los días, de lunes a lunes, todo el tiempo, en algún momento no la voy a pasar bien. Pero mucha gente, mucha gente, va a trabajar por obligación, porque eso le va a dar el dinero o el recurso para después hacer lo que sí disfrutan. Como por ejemplo, irse de viaje, comprarse algo, no sé, lo que quieran, pero el recurso para hacer algo que disfruten y que los hace feliz. Si hablamos del estudio, por ejemplo, hay gente que no le gusta mucho estudiar. A mí sí, pero bueno, estoy dando ejemplos para que se puedan entender estos conceptos que tienen que ver con que muchas veces el esfuerzo en algo no suele ser agradable, pero lo hacemos por el beneficio posterior. Y el ejercicio físico no escapa a esta situación, a esta regla. Tiene que ser desagradable, porque estamos emulando, que estamos yendo a cazar un alimento, que estamos yendo a recolectar un alimento, que estamos combatiendo porque gente de otra tribu nos ha invadido, porque un depredador nos quiere comer y eventualmente estamos utilizando muchísimos recursos, muchísimos más de los que se imaginan cuando estamos en una situación de emergencia. Por eso el estrés es saludable, el estrés agudo, el estrés que dura poco tiempo, de corto plazo, no sé, máximo un mes. Ya así se empieza a extender mucho más, se transforma en estrés crónico y esto ya no es evolutivo, no nos hace mejorar, no tiene resiliencia, no nos hace más resistentes, nos hace peor, nos empieza a degradar y empieza a hacer que todo nuestro sistema, sobre todo el sistema adrenal, colapse. Es decir, nos quedamos sin energía porque se acabó. Y eventualmente acá es donde ingresa, en esta charla, la alimentación. Y vamos a empezar a hablar de qué tipo de ejercicio. Y yo lo que les recomiendo es ejercicio levantando peso, haciendo fuerza, pero sobre todo lo que necesito que entiendan es que tiene que ser desagradable. Y dentro de lo que tiene que ser desagradable estoy hablando de ejercicios de alta intensidad como los HIITS, que es el acrónimo en inglés de ejercicios de alta intensidad de intervalos para que uno pueda ir recuperándose. O eventualmente los HIITS, que tiene que ver con la R de resistencia. Ejercicios de resistencia con intervalos. Y de esta manera vamos a empezar a utilizar los músculos. Quiero que me entiendan una cosa muy bien. La clave de la salud está en los músculos. Si tenemos músculos saludables, vamos a ser saludables. Y si no, no. ¿Por qué? Porque el gran depósito de glucógeno, de reservas de energía, está en los músculos. ¿Por qué piensan que pasa esto? ¿Por qué piensan que nuestra fisiología tan sabia y evolutiva como les cuento ha decidido depositar sus energías adentro del músculo? Para que esté preparado para actuar. Entonces una persona que tiene una buena actividad muscular va a ser saludable y sobre todo a largo plazo. Una persona que muscula no envejece. Punto. Hay muchas sustancias que se liberan como las mioquinas. Yo algún día les voy a hacer un video específico del poder de las mioquinas en nuestro organismo. Pero hoy por hoy lo que quiero que entiendan es que tenemos que hacer ejercicio levantando peso mínimamente tres veces por semana. Y con respecto a la alimentación, tenemos que plantear cuál es el objetivo. Si tenemos sobrepeso, lo ideal sería ir a hacer ejercicio físico en ayuno, en ayunas. La vez pasada fui al gimnasio. Yo, para que lo vayan sabiendo, voy cuatro veces por semana al gimnasio, hago ejercicio de fuerza, también hago un poquito de ejercicio físico aeróbico, me gusta correr, pero correr es para otro tipo de objetivo. Ahora les voy a contar para qué. Pero les quiero contar esta historia que me pasó y es que fui al gimnasio y una persona ingresa al vestuario, una persona con sobrepeso de aproximadamente unos 50 años y empieza a sacarse la ropa para cambiarse. Claramente venía del trabajo porque tenía traje. Se empieza a sacar el traje, se pone la ropa deportiva, pero mientras hace todo este cambio de vestuario, empieza a comer una barrita de cereales, de esas que vienen en paquete, que tienen, la verdad, muchísimos productos refinados adentro. Pensamos muchas veces que cuando comemos estas barritas de cereales es algo saludable y les aseguro que nada más lejos de la realidad. Estas barritas de cereales que vienen en paquetes plásticos son productos refinados y que no nos hacen para nada bien. Pero más allá de eso, lo que les quiero contar es que este hombre lo comía y yo le pregunto, porque yo lo conozco, le digo, Obaldo, ¿por qué estás comiendo esa barrita de cereal? Me dice, porque ¿cómo voy a ir a hacer ejercicio físico en ayuno? Me va a hacer mal. Tenemos que romper con este mito. Tenemos que poder entender que estamos preparados fisiológicamente para el ejercicio físico intenso y de fuerza en ayunas. Así es la única forma que vamos a vaciar nuestros depósitos de grasa, de esa grasa que no nos sirve y vamos a empezar a generar lo que se llama un switch, un cambio metabólico desde un sustrato energético que es la glucosa, muy tóxica por cierto, hacia las cetonas. Y en ese orden de cosas yo lo que les recomiendo si quieren bajar de peso es la dieta cetogénica. ¿Quieren ponerle un poquito más de ritmo, de onda? Hagan la dieta pescogénica que es más con pescados y cetogénica. Y eventualmente levanten peso, hagan que sea desagradable, tienen que transpirar, no tomen nada más que la creatina. Y acá ya empezamos a entrar a una de estas tres herramientas que les conté al principio, ¿no? Una era la creatina. ¿Por qué? Porque la creatina nos va a dar primero más fuerza muscular, más recursos musculares, pero también una recuperación del músculo más rápida para que no nos estén doliendo los músculos durante dos o tres días después que eventualmente no tiene nada de malo porque cuando hacemos ejercicio físico de fuerza rompemos fibras y esto es algo saludable porque se va a regenerar, se va a reparar y sobre todo se va a reemplazar por fibra muscular más fuerte y amplia, grande. esto nos va a hacer ver mejor y acá es donde ingresa la segunda herramienta que les conté que es el espejo. El espejo es porque tenemos que vernos, nos tenemos que sacar fotos, hagamos un registro de nuestra evolución física y esto no es para nada una frivolidad, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con la cuestión estética y de ego propio es muy importante porque cuanto mejor nos veamos, mejor vamos a estar en el gimnasio predispuestos y predispuestas para hacer ejercicio físico como un trabajo más, como un trabajo personal de evolución física y de salud a largo plazo. Y en tercer lugar yo les hablé del pantalón y ¿por qué? Esto va sobre todo en personas que tienen un poquito más de sobrepeso, síndrome metabólico, ¿no? que es esta barriga un poco más abultada y el pantalón va a ser la medida que vamos a utilizar para saber si estamos haciendo las cosas bien o no. La balanza no. Por favor se los pido, la balanza es muy tóxica. Nosotros cuando tenemos una balanza en nuestra casa, sobre todo en el baño, hacemos malabares para pesarnos en el momento del día en donde sabemos que pesamos menos porque no comimos o no tomamos agua o nos estamos cuidando por un par de horas porque sabemos que nos vamos a pesar y estamos ahí mirando y dónde nos paramos en qué parte de la balanza para que la balanza nos sirve, nos va a obsesionar y nos va a confundir. Por lo cual, si ustedes quieren medir si están bajando de peso, utilicen el pantalón porque además y sobre todo en el mejor de los casos no estamos bajando de peso porque estamos transformando grasa, tejido adiposo en músculo y así debe ser. Espero que les sirva. Espero que lo puedan llevar a la realidad y espero que entiendan cuando estén haciendo fuerza en el gimnasio y no le estén pasando bien, que están haciendo todo para vivir mejor y más tiempo. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.